hola qué tal gente de youtube y hoy estamos con un unboxing de mi nueva tablet la he comprado hoy por lo que me han dado de reyes y tal y entonces pues digo pues voy a hacer un unboxing es que está mi 3ds con mis juegos y bueno voy a abrirla me voy a sentar en el ordenador porque no se me voy a coger la silla así que abrimos por aquí por ejemplo es la tablet bq maxwell 2 cuat core y en todo porque no se abre esta mierda porque no que me corta las uñas de todo esto no tengo uñas para cortarlo siento la calidad del vídeo porque no creo que sea muy buena porque estoy grabando con el móvil porque no tengo cámara digital para que no comprar pero eso ya será lo próximo dejamos por ahí está pone tablet 3.7 3.0 de 7 porque afnac tiene un compromiso firmado o algo de eso con con bq para que se las hagan ya no veis dolby que es de que supuestamente que se oiga mejor el el sonido en la versión de 10 gb no sé si hay de más o menos cuat core pantalla 7 ips hd es importante eso del hd me pone el móvil y las narices que está bien acabando la batería a ver especificaciones tal de la natal bueno eso lo vemos ahora pantalla mil ochenta mil doscientos ochenta por doscientos píxeles o sea entonces es full hd supuestamente 7 9 con 9 centímetros tal tecnología ips supuestamente que será todo de mejor pantalla capacitiva cinco puntos o sea que puedo tocar la pantalla cinco con cinco dedos para que funcione wifi y tal como ya ram un giga me va a comprar la la de 8 lo único que salía mucho más cara bueno mucho más cara está son 139 euros y y la otra eran 189 creo que seguramente hará algún vídeo con para esta tablet con esta tablet sobre el sobre 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 que iba a hacerlo yo así sobre cómo funciona natal por si alguien se lo quiero comprar capacidad y ya vais a ampliar ver por micro sd cpu cuat core cortex a 9 que es un prensado bastante bueno según he leído en internet que va a 1.6 gigahercio la gpu es una mali 400 megahercios según pero que va a una velocidad de 600 megahercios hasta 600 megahercios que es una gpu de gama media y luego hay otra por ejemplo yo tengo el el móvil tengo un huawei hacen p1 que tengo por aquí la caja si no recuerdo mal si tengo por aquí para guayas en p1 este móvil ya me lo compre hace cerca de un año ahora en febrero es un vuelo bastante bueno este no es el móvil con el que estoy grabando porque ese no tengo tengo nada de espacio pero para que lo voy a abrir la verdad es que es un móvil que me encanta es buenísimo a mí me encanta con la tablet la quería para más funcionalidades para liberar un poco de espacio batería lee ion 400 cuatro mil trescientos miliamperios bluetooth 4.0 que supuestamente mejor gps más clonar cámara frontal que ya sea de dos megapíxeles la cámara no muy buena pero bueno para la cámara tengo la de los móviles y bueno vamos a abrirla tengo siete días de pruebas a que si no me gusta seguramente la devolveré también que pensaba es table por aquí y hoy salgo a la jaula de hámster que tengo hay por cierto siento no subir vídeos pero es que tengo un ordenador muy que se acaba de pegar la puta tablet muy jodidito creo que la placa base es la que está mal y como que no puedo hacer nada con ella aquí vemos la tablet vamos a dejar por aquí la tablet se abre por aquí aquí vemos la tablet publicidad así de gratis la colocación supuestamente tiene que estar bien muy que más de esto sí porque es una tablet horizontal ya pero es una pantalla es una tablet buena que por el precio que tiene está bastante bien es bastante cómoda a mí el tacto personalmente me gusta bastante aunque sea plástico porque el ser de bq y ser tablet low cost pues se tienen que aparatar en materiales y esto por ejemplo es plástico ahora veremos bueno a retro iría un vídeo con la review de esto a ver qué tal funciona algún juego las experiencias que tengo con la tablet aquí vemos las cositas aquí vemos el enchufe de la tablet que va a dos amperios según el líder de internet no dos con un amperio ya que carga bastante rápido móvil normal para que seguramente utilizaré para cuando quiera cargar rápido el móvil utilizo y fuera y aquí vemos pues el cable micro usb en principio pensaba que esta tablet tenía hdmi pero no y como bueno dentro de lo malo si quiero verlo en la tele pues tengo el móvil espera neo que tiene hdmi entonces pues me vale y bueno aquí está el cable micro usb no se ve muy bien por el flash pero bueno esto es todo aquí está la garantía y todo eso no me interesa y bueno pues ya haré dentro de poco una un vídeo con como me parece la tablet si es apta para adaptar juego para otro a una especie de review vamos bueno lo dicho siento no poder seguir grabando vídeos con el ordenador porque lo tengo bastante jodidillo de hecho tengo aquí todo el ordenador aquí preparadito pero claro el ordenador no me funciona entonces pues eso espero que os haya gustado like si os ha gustado así me lo demostráis y bueno hasta otra adiós